¿Por qué tenemos el honor de que nos visite? Bueno, porque dijeron hermosía, los chavos son muy guapos, pero no sé. ¿No saben? Ándale, siéntate. Vénganse, vénganse. Todos, 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 todos. ¿Por qué no somos usted y yo? ¿Eh? ¿Todos? ¿Qué aburrido? Ah, ahorita somos. Júntense, júntense, júntense. Tres. Métale, ¿y tú?